This is the Remix, DJ Lore Bombas Dime ma, dime lo que, yo hago lo que toque Pa' que no te toque, pa' que no te toque Mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que, yo hago lo que toque Pa' que no te toque, pa' que no te toque Dime ma, hago lo que toque, pa' que lo bueno me note, ah Siempre me tiene un trote, ah Pa' costar que me agote, yo no sé si mañana no me bote Puede ser que la vida te rote, ah Puede ser que yo me corote, ah Baby, aquí la gente derrote Dime ma, dime lo que, yo hago lo que toque Pa' que no te toque, ah Mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que, yo hago lo que toque, pa' que pa' que no te toque Mi sensación del bloque Por más que busque la bandera Ya que no se enoje, siempre me ceda Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate El mismo cuento de no acabar Pero siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar, pero no lo supera Acaso eres perfecta pa' juzgar Por más que lo hago bien, tú lo ves mal Dime ma, dime lo que, yo hago lo que toque Pa' que pa' que no te toque Mi sensación del bloque Dime ma, dime lo que, yo hago lo que toque Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar, pero no lo que toque Pa' que no te toque Mi sensación del bloque Si caigo viendo Seguimos y seguimos rompiendo